Maurín Lafudi, hispana. Hola Maurín, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Gracias Christy por la invitación. Ahora cuéntame, te fuiste a comer comida coreana. Sí, me encantó. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento. Es una comida bastante peculiar, fue una completa experiencia. Ellos cuando te sirven la comida te ponen como diferentes guarniciones, que se llama, es plato típico de Corea, se llama kimchi. Entonces son como vegetales fermentados, es un sabor, tienen diferentes sabores, hay algunos dulces, otros agrios, pero hacen como buen match con la comida, con casi todo lo que pedí. Yo me pedí como un bol con arroz, huevo, me encantó que comen muchos vegetales, Christy. Ok. Es una comida que puede parecer bastante healthy, bastante sana. No usan casi frituras, que eso fue otra cosa que me gustó. Mira, sí. Sí, me parece que es como una buena opción si quieres comer comida sana, te puedes ir por la comida coreana. ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que no te gustó? Bueno, el lugar es pequeño, no me gustó tanto eso, aunque es muy acogedor, se ve que es un lugar muy coreano. Lo que no me gustó fue el precio, creo que es un poco costoso, y que no tenían postre. Yo me fui súper contenta porque iba a probar el postre y no, no hay postre. Ahí le fallaron a Maurín, porque a Maurín le encantan los postres, así que tienes que ir a lugares donde haya postres, Maurín. Sí, 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 lo necesito. Entonces, ¿la relación precio, calidad, cantidad, como que no tiene ahí una...? No creo, o sea, me parece que está bien, pero creo que está un poco costoso para la cantidad de comida y como que la calidad quizás es buena, pero me parece un poco más allá de mí, de lo que yo podría pagar. Maurín, las personas que nunca hemos ido a comer comida coreana, porque yo soy una de ellas, ¿qué nos podemos imaginar? ¿Es como comida japonesa, como comida china, como comida tailandesa? Se parece un poco más a la comida tailandesa, pero creo que es una comida completamente diferente a cualquier comida asiática, con el tema de las guarniciones, los sabores son muy peculiares, o sea, es algo que no te puedo describir, que definitivamente es una experiencia que cada quien tiene que vivir para ver cómo se siente. De lo que has visitado hasta ahora, Maurín, dime del 1 al 10, ¿qué calificación le das? Yo le daría un 6. ¿Por qué? Le daría un 6 por el precio y porque no tenían postre, Cristi. ¿Cómo no van a tener postre? Ya con el postre reprobaron con Maurín, o sea, yo creo que si no importa cómo esté la comida, si el postre está bueno, cierran bien, ¿verdad? Claro, claro. Clavaros, y es verdad, es verdad. Y no preguntaste por qué no hay postre, es porque a lo mejor ellos no comen muchos postres. No, fíjate que yo me investigué y resulta que sí tienen ciertos postres que hacen a base de arroz, pero no tenían en ese lugar solamente helado, la única opción que tenían era helado. Y eso está en todos lados, ¿verdad? Exacto. Mau, necesitamos que visites un local de comida hispana. Me encanta. Y te vamos a proponer el guabate de Oto, ¿qué tal? Perfecto, me suena buenísimo. Listo. Bueno, muchísimas gracias a Maurín, la furie hispana, por acompañarnos. Ustedes no se despeguen porque tenemos muchísimo programa todavía en todo Tampa Bay, hecho en Tampa. Para Tampa. Eso.